Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy tenemos la review de una carta muy interesante, muy bonita, chicos. El señor Marco Perratti, media 98, que ya alcanzó el tope de este avance en el tema Path to Glory. Tenemos una carta que tiene 5 estrellas en filigranas y 5 estrellas en pierna débil. Es decir, reitero, ya alcanzó el tope de lo que podía aspirar esta carta, chicos. Vamos a hablar propiamente de estos atributos. Realmente es muy difícil decirte algo negativo de la carta. Sin embargo, yo me quedo con el tema físico y el tema juego aéreo. Esta carta carece de juego aéreo, chicos. Aunque tenga un salto de 97, la estatura de este jugador es de 1.65. Por lo tanto, es muy bajito y esto no le ayuda en nada al tema físico. Aunque ahí tú veas una fuerza de 81 más 10 que tiene ancla, quedaría con 91. Realmente no le ayuda por el modelo 3D del jugador. Sinceramente, ese tema físico no es tan prominente como, por ejemplo, un jugador como Matthaus Moments, o a lo mejor un Vieira, o a lo mejor un Paredes, ¿no? Esta carta que está también en el tema de los Path to Glory. Es importante mencionarlo, ¿vale? Es lo que yo sentí. La carta la tengo conmigo, 73 juegos. Anotados 6 goles y 17 asistencias. Cabe mencionar que la estoy usando mucho más ahorita que ya tiene este aumento. Antes realmente la usé nada más por probar, pero ahorita la estoy usando muchísimo, chicos. El tema tiro, muy importante. Nada más que decir, muy buen tiro. El tema pase, sufro, ni se diga, regate. Madre mía, con 5 de filigranas, de verdad, parece lagartija, bro. En el buen término. O sea, se mueve muy, muy bien. El tema defensivo, roba balones, intercepta muy bien. Pero, repito, a veces en el tema 1 contra 1, en tema físico y tal, para robar balones a veces le cuesta un poquito. Nada más que comentar. Rasgos del jugador con estilo armador de juego y tiro con pie extero, chicos. Esto es lo que presenta la carta de Berratti 98. Vamos a pasar a ver algunos clips para que veas cómo se usó, algún tema defensivo, el tema ofensivo. También para que veas el tipo de química, posición recomendada y sobre todo cosas buenas y cosas malas. No me enrollo más, vamos a ello. Vale, chicos, entonces vamos a comenzar con estos clips. Sin antes mencionar lo importante, ventajas, desventajas. El ping al que jugamos fueron 58 milisegundos. Las posiciones recomendadas, el tipo de química también ahí en pantalla aparecen. El nivel que soy en FUT Champions, para que te des una idea de quién probó la carta, soy oro 2, oro 1. Mi división en Rivals es la 1. Estoy en mi primera división. Y bueno, abajito vas a poder encontrar lo antes mencionado. Así que sin más perámbulo, comenzamos, chicos. Tenemos a Berratti que en primera instancia es una carta que se gira muy bien. Da unos pases muy bonitos si ves bien el hueco. Realmente es algo que a mí me fascina de la carta. Honestamente, me encanta mucho cómo se mueve Berratti en ataque y en defensa. Y bueno, vamos a ver otro clip, chicos. Aquí continuamos. Recuperamos con Berratti bien posicionado. Vamos hacia atrás. Volvamos ahí con Berratti. Berratti, ¿qué hace con ahí? Te digo, se gira. Ese girar lo hace muy bonito. Te digo, sinceramente, yo sentí ese término de girar de forma correcta con el señor Berratti. Te repito, el ping era 58 milisegundos. No es un ping de 4, no es un ping de 3, no es un ping de 20, es uno de 58, incluso a veces de 60. Ahí podemos ver los pases, ¿cierto? Ve cómo se incorpora el ataque. Ve cómo se incorpora. Ve cómo se incorpora. Ve cómo da la asistencia y esto acaba en gol. Esa incorporación en ataque realmente yo no lo mandé. Solito se fue metiendo. Así que digo, como tema curioso, ¿no? El ataque lo tiene muy bien definido Berratti, chicos. Así que nada más que comentar. Aquí baja perfectamente. Nos equivocamos en el pase, pero recupera a Berratti. Se queda el balón Berratti. Ahí las filigranas y da, ayuda muchísimo en el ritmo. También esa carrera corta que tienes, muy buena, realmente se siente en juego. Nuevamente nos equivocamos en salida y Militao recupera nuevamente el balón. Vamos con Coutinho. Coutinho va con el señor Dembélé. Ahí va Maradona. Dembélé nuevamente. ¿Qué va a pasar en esta jugada? Bueno, básicamente vamos con el señor Espinasola. Vamos con Maradona. Se mete muy bien Berratti, chicos. Intento ahí tirar con la pierna izquierda para ver qué tan efectivo es. La verdad creo que me faltó potencia. Pero ve cómo se incorpora. La verdad, Berratti se incorpora muy bien al ataque. No hay mayor detalle al respecto. Vamos nuevamente por banda. Viene Espinasola buscando ahí un poquito de hueco. Va Maradona. Maradona ahí va con Vinicius. Otra vez se mueve Berratti. Esta vez, chicos, no intenté hacer cosas raras. Simplemente definimos al segundo palo con Berratti con su pierna hábil. Viene aquí nuevamente Berratti. La autopase, chicos. Otro autopase. Bueno, ahí nos engolizamos. Pero no perdemos la bola, chicos, para atrás. La verdad, te digo, ahí nos faltó un poquito más de malicia. Sin embargo, realmente lo que quiero que veas es ese tipo de cosas, ¿no? Que se quede el balón. No lo pierde tan fácil. Realmente es muy efectivo este Berratti. Ahí una amague y un pase al hueco bastante bien ejecutado. Viene Berratti nuevamente. Ahí hacia atrás. Nos quedamos otra vez el balón. Y seguimos para adelante, chicos. Eso es lo importante mencionar. Nuevamente aquí Berratti con un pase de Ramos. Vamos para adelante con Vinicius. Vinicius se desmarca muy bien. Ahí defiende mal al rival. El pase correctamente ahí a Vinicius. Y Vinicius únicamente levanta el balón para definir a gol, chicos. Viene Berratti nuevamente. Esa carrera corta, ¿viste? Esa carrera corta la acelera, alcanza bien. Hace las filigranas. Y bueno, ahí perdemos el balón. Pero es lo que quiero que notes. Esa carrera corta es bastante rápida. O sea, nada más que decir. Ahí la esquina para atrás, para adelante. Definimos el segundo palo. Y básicamente es gol con su pierna. Y chicos, eso es lo que te comenté. Nuestra carta, por lo que vemos, puede funcionar de MCO. Delantero centro, MP. Lo tengo como MC. Pero realmente, digo, puede funcionar en cualquier parte del campo. Te lo digo en serio, ¿no? Excepto defensa, que no es su fuerte en lo absoluto. Ahí tenemos ahí una involucra... Bueno, se involucra en defensa. Recuperamos el balón para evitar un kick of leech. Que la verdad lo hace muy bien. Si tuviera que destacar algo de Berratti. Es que siempre lleva el balón al pie, chicos. Es muy bueno. Me encanta. Aparece un pequeño imán que no se le va al balón. Incluso en tema defensivo también se nota. O sea, es muy bueno recuperando bolas, chicos. Y bueno, ahí básicamente en esquiligranas y tal. Esquiligranas iba a decir, ¿eh? Ojo, esquiligranas. Pero bueno, Berratti nuevamente. Ahí me engolosino. Bueno, digo, ahí nada más era definir a segundo palo. Pero bueno, quiso hacer ahí una de más. No me salió. Y como siempre digo, chicos. A mejores manos, mejor rendimiento. Ahí Berratti nuevamente. Recuperar el balón. ¿Sabes? Es lo que te digo. Parece un pequeño imán de balones. Este cabrón, de verdad. Se pasa el hueco. No fue fuera de juego, chicos. Espinazola se involucra. Viene Berratti nuevamente. Y bueno, ahí también creo que hice una de más. Ahí básicamente era definir a primer palo. No lo pudimos hacer así. Esa existencia a Dembélé. Y Dembélé define correctamente. Digo, muy bien. Muy buen pase de Dembélé. Hay para su compañero de equipo. Vamos aquí defendiendo. Berratti se interpone muy bien. Le gana en físico a De Jong. Y vámonos para arriba, chicos. Ahí con el amago. Básicamente es lo que presenta a Berratti. Te digo, es muy bueno. Pero si te digo, realmente en temas físicos, cuando compinde contra cartas mucho más físicas que él, pues sí. A veces tiende a tener problemas, ¿no? Importante. Aquí viene una jugada. Viene Berratti. Berratti recupera el balón nuevamente. Queda para Dembélé. Vámonos hacia arriba, chicos. Y bueno, es básicamente lo que tenemos. Creo que ya se repitió otra vez el video. No, todavía sigue, chicos. Ahí Berratti. Vamos a ver la jugada porque la verdad me atrasé. Ahí vamos a ver qué pasa. Berratti intersecta. Berratti básicamente baja a todo pulmón. Baja a todo pulmón. Intercepta el balón. Es muy buena la carta, chicos. Realmente te digo, es un complemento de todo. Es un complemento de habilidad, de filigranas, de tema defensivo, de tema regate. Pero vuelvo a insistir, lo que le falta un poquito a Berratti es el tema físico. Ahí en pantalla te digo, yo recomiendo que sea Ankle el tipo de química porque la fuerza quedaría mucho mejor. Le sube 10 de fuerza. También, digo, puede ser sombra, ¿no? Aunque, sinceramente, yo creo que Ankle es lo ideal. MC, MC, D, MC, O, MP, delantero, centro, como posiciones recomendadas. Ahí está el nivel de la persona que probó este jugador, que soy yo. Oro 2, oro 1, y el pink al que jugamos que fue de 58 MS. Incluso, a veces, un poquito más, 60, 65. Así que digo, nada más para que quede registrado. Ya por último, amigos. Recomiendo la carta por el costo que maneja, que actualmente es de 800,000 monedas. Sinceramente, vuelvo a decir, es un lujo. Creo que ha habido cartas muy interesantes. Pero por los números que presenta. La media 98, 5 de filigranas, 5 de pierna mala. De verdad, chicos. No tengan miedo. Comprenlo. Es muy bueno. Aquí la situación es, ¿con quién lo vas a meter? Este jugador, repito, no es físico. No está mamado. No te va a responder en ese apartado. No es lo mismo tener un Mataus que un Berratti. Con dos MCs totalmente distintos, chicos. Entonces, este Berratti lo puedes complementar con un Mataus, por ejemplo. Lo puedes complementar con un Vieira, por ejemplo. Porque son jugadores más físicos, que tal vez no son tan habilidosos. Pero en tema defensivo y tal, pueden ayudar mucho a Berratti. Berratti es un tipo que va a estar subiendo. Que va a estar intentando hacer cositas. Su índice de defensa es alto. Su índice de ataques medios. Sin embargo, sube mucho. Es lo que noté. Sube bastante. Y lo hace bien. Con esos atributos, créeme que no vas a tener problema. Pero sí, necesitas un compañero de Berratti que te apoye en instancias defensivas. Y sobre todo, en contragolpe. No lo hace mal defendiendo. Pero el físico a veces lo entorpece un poquito en el tema defensivo. Nada más que comentar, chicos. Mi recomendación es sí. Si le lo puedes dar al gusto, dátelo. Ya FIFA 21 está básicamente por terminar. Se faltan dos meses aproximadamente. Y bueno, esto sería todo por la review de Berratti Media 98. Recuerden que estamos en Twitch todos los días a partir de las 11 de la mañana. 11 y 20 por ahí. Para ver el contenido nuevo de FIFA Ultimate Team. Yo soy Conan y nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!